Se llama Tres Días Amanecidos, somos los de Cali Llevan ya tres días amanecidos Escuchando puros corridos Anda una bola de amigos que el sueño no ve llegar Rolando la bolsa de perico Con trago pa' bajar el animalito Se escucharon unos gritos, anda alegre la nevada Los ángeles para andan mirando Hornan arancano, ruletando buracheris y veado Lomas se miran pasar Los arrancones su favorito Sacando humo, quemándose un gallito Las mujeres en estilo se denota al caminar Adrenalina, la velocidad y destapando un botecito Listos pa' accionar A Juan Judita le piden sus milagritos Y los de Cali siempre listos Para cantarles en vivo Se la pasan dando una vueltita Bien vestidos y la ocasión lo meditan Los vidrios polarizados Se va a aplausos Sinaloense, puros tomateros Son michoacanos, cien por ciento aguacateros Toda esa línea de meta en la carrera va a empezar Arroja la pilote a una rubia La blanca a una morena muy chula Son mujeres decididas Las mujeres no están todo a ganar Ellas no tienen rivalidades Al final son amigas muy leales Unas mujeres con gracia al momento de brindar Adrenalina, la velocidad y destapando un botecito Listos pa' accionar Hasta Juan Judita le piden sus milagritos Y los de Cali siempre listos Para cantarles en vivo Los de Cali